Nos encontramos en la celebración de los 10 años de liderazgo educativo de los hermanos de la Salle en la Escuela Normal Superior de Gigante en el Huila. Es un evento, un acontecimiento significativo porque como las hallistas seguimos comprometidos con el bien de los niños y de los jóvenes, la promoción de la infancia y de la juventud en este contexto importante. También vale la pena resaltar el ciclo complementario, toda la dedicación y el compromiso para la formación de los nuevos docentes en la normal. Que sea esta una oportunidad para darle gracias a Dios por el bien que se hace en la vida de tantas personas, niños, jóvenes, maestras, maestros, padres de familia y personal. Que Dios nos bendiga. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Soy la hermana Isabel Sofía Molina Mendoza. Tuve el honor de trabajar en la Escuela Normal Superior de Gigante del año 2013 al 2016. Soy el hermano Jorge Enrique Molina Valencia. Estuve como rector de la Escuela Normal Superior de Gigante durante el año 2017. Soy el hermano Cristian Díaz y fui rector de la Escuela Normal Superior en el año 2018. Mi nombre es Carlos Carmejado Costa. Trabajé en la Escuela Normal Superior en el año 2019. Soy el hermano José Gregorio Contreras Fernández. Fui rector de la Escuela Normal Superior de Gigante en el año 2020, 21 y 22. La Escuela Normal Superior tiene una gran huella en mi vida en el sentido de que tuve la oportunidad de conocer a muchas personas maravillosas. Profesores, padres de familia, estudiantes y sobre todo personas que estaban muy interesadas en promover la formación de maestros. Lo más significativo de mi presencia en la Escuela Normal Superior fue la relación humana y cercana que sostuve con todos los estamentos de la comunidad educativa. Tanto docentes, el diálogo permanente con los estudiantes, el trabajo con los padres de familia, al igual que el trabajo con los egresados y egresadas. ¿Qué ha significado el paso mío por la escuela o de la escuela por mi vida? Yo pienso que fue una experiencia muy significativa, tanto a nivel espiritual, vocacional, administrativo y humano. Ya que en esos tres años logramos descubrir una gran riqueza en los maestros, en los niños, en los jóvenes. Y junto con el hermano Jairo Oliverio, Hernando Giraldo y mi persona, logramos acompañar a una comunidad en una crisis mundial que fue la pandemia generada por el COVID. Entonces, esa experiencia de vivir aislados en pandemia, en recogimiento, nos permitió ser muy creativos para dar respuestas tecnológicas, administrativas, agronómicas, y poder sacar adelante esta obra. Creo que uno de los aportes fundamentales de la Escuela Normal Superior para la región es, sin duda alguna, la formación de maestros rurales. Y allí pude descubrir esa vocación, esa intensidad y sobre todo el compromiso de los docentes y también de los estudiantes en búsqueda de la excelencia académica. Tuve un tiempo muy agradable de fraternidad, de construcción colectiva y también tuvimos la oportunidad de trabajar fuertemente en los procesos de certificación de la Escuela Normal Superior, particularmente en lo que tiene que ver con el programa de formación complementaria. Allí tuvimos nuestros estudiantes caminando en este sendero a la formación rural, especialmente para ser maestros en lugares alejados, para servir más y servir mejor. Yo creo que lo más valioso o el legado que podamos recuperar del año 2019 son los siguientes. Uno, la actualización del proyecto educativo institucional bajo las orientaciones de la Secretaría de Educación del Huila y también las orientaciones que daba la Secretaría de Educación del Distrito Lasallista de Bogotá. Dos, fue posible la renovación de autorización del programa de formación complementaria con una resolución 001460 de mayo del 2019. Para mí fue muy grato pasar por la Escuela Normal Superior. Me encontré con grandes cosas, especialmente la disponibilidad de los profesores, las personas de servicios generales, los administrativos y especialmente los estudiantes. Para mí fue muy grato día tras día poderme encontrar con muchos de ustedes, los estudiantes que creo que todavía están en la Escuela Normal Superior. Para mí, vuelvo y repito, fue de gran alegría estar allí. Y me aportaron mucho a mi experiencia como educador, como religioso de la SAGI. Y el legado que yo pude haber dejado en la Escuela Normal Superior fue la cercanía que tuve con todos ustedes. La alegría del encuentro diario, cuando los estudiantes iban a la rectoría, saludaban, en fin. Es un placer para mí poder decir, y es un honor poder decir siempre, que tuve la oportunidad de dar inicio a la obra de la SAGI en Tierras Ungenses. Un tiempo muy significativo en mi vida, principalmente por los vínculos que se crearon en este tiempo, particularmente con los estudiantes, con el grupo de jóvenes del internado, y especialmente por el grupo de docentes con los que compartí la misión educativa durante este tiempo. Significativo porque me dio la oportunidad de tener contacto directo con las escuelas rurales, con los maestros en formación y con todas las personas que hicieron de la labor en el normal una experiencia extraordinaria. Y significativo también porque me dio la oportunidad de dejar parte de mi experiencia en esta institución, relacionada especialmente con la exigencia y la radicalidad positiva que se dio en este tiempo en el internado, también por la calidad del trabajo realizado desde las coordinaciones de primaria, la coordinación académica, la coordinación del ciclo de formación complementaria, y especialmente por el servicio que se prestó en cercanía y en fraternidad con cada uno de los educadores de la Escuela Normal Superior de Gigante. Hoy, que estamos celebrando los 10 años de presencia de la SAGI en la Escuela Normal Superior de Gigante, quiero enviar un saludo muy especial a toda esta comunidad educativa que llevo en el corazón. Emocionante hablar de esto, 26 de enero es la fecha, es el presente, el 26 de enero de hace 10 años, estábamos exiliados, exiliados es la palabra. Yo recuerdo que con el entonces hermano Diego Rico y con el entonces hermano Olvar, llegamos un 9 de enero a Gigante, huida, y en una expectativa y en una esperanza, era nuevo todo. Llegábamos y me acuerdo que paramos en Neiva y entramos al éxito a comprar clips, no llevábamos material de papelería, a comprar papeles de colores, globos, porque les íbamos a hacer a los profesores con quienes nos encontrábamos el lunes siguiente, esto era fin de semana, una técnica de grupo. Y llenos de esperanza compramos todo lo que más pudimos, dulces, para empezar con los profesores. Llegamos a la Escuela Normal Superior, descargamos el trasteo y listos para empezar el lunes. Y oh sorpresa hermanos, ustedes no pueden estar aquí. Y no pueden estar aquí, porque la Secretaría de Educación tiene contactos con las hermanas salesianas, no con los hermanos de la salida. Sencillamente, no tienen por qué estar aquí. Ay Dios mío, pues recoja el trasteo y vámonos. Y nos fuimos para Neiva. Pasaron los días, pasaron los días, y eso no se solucionaba. Y con el trasteo sin desempacar, y entonces el hotel costaba mucho, y entonces, pues Diego y Orban, media vuelta y para Bogotá. Yo no quería ir a Bogotá, porque sentía como si al devolverme, me devolvía fracasado, no pudimos. Pues yo me mantuve en Neiva, me acuerdo que ese fue el espíritu en que los hermanos se regresaron para Bogotá. Cuidado, usted de aquí no se mueva. Y allá me quedé, y vaya todos los días a esa bendita gobernación, y nada que se resolvía. Me acuerdo muy bien, que el 31 de enero, y gracias a un ángel de la guarda muy especial, a quien recordamos con mucha gratitud y mucho cariño, la señora Imelda. Pues con la señora Imelda, y un mesero del hotel en el que estaba hospedado, me dijeron, mire, allá está el gobernador, hágale lo, mi hermano. Y allá me fui, y el 31 de enero, de hace 10 años, día de San Juan Bosco, firmaron el convenio con los hermanos de la SAI. Y entonces llame a Diego, y llame a Orban, y vénganse para Neiva, y nos firmamos ese constrato, y sí señor, que allá a Gigante fuimos llegando. Y el sentimiento que me genera, es de una gratitud inmensa, inmensa, porque fue una obra que a estos tres hermanos, que estábamos ya las hermanas guadalupanas, a Chávez, por Dios Santísimo, qué comunidad tan especial, y qué obra tan especial, cuánto no aprendimos, cuánto no crecimos como humanos, como religiosos, como consagrados. Claro, hay que nombrar al hermano Enrique Tejero, en cuyo gobierno fue que se abrió esa obra. Y bueno, increíble que hayan pasado 10 años. Un saludo, si llegan a saber de este video, un saludo a esa comunidad educativa. Los quiero entrañablemente, guardo de los mejores recuerdos de toda mi vida. Y en buena parte, lo que hago en este momento, la manera como vivo en este momento, se debe que mucho, a esa experiencia en Gigante, en Huila, en la normal superior. Un abrazo de mi parte, el ofrecimiento de mi pobre oración, y que sean 10 años de muchos ojos, en que la normal continúe siendo la insignia que es a nivel educativo allá en Huila. Bendiciones del buen Dios a los hermanos que están allí este año, que Dios les bendiga y que les dé mucho ánimo para seguir adelante. A los profesores, a los estudiantes, bendiciones del buen Dios. Hasta luego. Cordial saludo, yo soy el hermano Sebastián Felipe Arias Cupa, rector de la Escuela Normal Superior de Gigante, Huila. Para mí es un honor y un gusto llegar a esta institución, a esta gran institución de mucha tradición. Desde hace 85 años, la Escuela Normal Superior ha venido siendo liderada por comunidades religiosas. Nuestras hermanas salesianas iniciaron con este proceso. Y hace 10 años, los hermanos de la Salle decidimos y quisimos dar continuidad a este proyecto educativo en la Escuela Normal Superior. Para mí es un honor vincularme a este colegio, a esta institución y a ustedes, padres de familia, maestros y estudiantes, mi apoyo, mi palabra de ánimo para trabajar mancomunadamente, para trabajar de la mano en cada uno de los proyectos a consolidar. Me llama mucho la atención el proyecto pedagógico, el énfasis pedagógico que nuestra escuela, por ser normal superior, tiene. Vamos a apostarle mucho al descubrimiento de la vocación docente, desde los primeros años, con nuestros chiquitines, los más pequeños de la institución, en bachillerato, desde grado sexto, con las asignaturas de pedagogía, y desde luego, un gran énfasis en el programa de formación complementaria. Es lo que hace grande a la normal, todos los procesos que aquí llevamos a cabo. Un agradecimiento a cada uno de ustedes, especialmente a los maestros que viven el día a día, que están allí compartiendo con los estudiantes. La Salle tiene ese sentido, y más este año, en donde estamos redescubriendo nuestra identidad, nuestro ADN lasallista, porque eso es lo que nos impulsa a servir, lo que nos impulsa a continuar en este proceso formativo de nuestras niñas, niños y jóvenes de la Escuela Normal Superior de Gigante. Un abrazo para todos ustedes, y que este año 2023 sea provechoso. Gracias a todos los giganteños que nos han abierto sus brazos y han abierto sus hogares para confiar en el proyecto educativo de los hermanos de la Salle en Gigante durante estos 10 años. Gracias a todos ustedes, y que nos han abierto sus hogares.